¡Ay! Estamos de vuelta aquí pasándolo bueno y celebrando un día más aquí en Paparazzi. Señores, calentando por supuesto las tardes en Mega TV. Y si usted quería ver la última parte, pues aquí se las tengo como regalito de este jueves porque vamos a presentar y vamos a vernos ahora con el Día Glam con Seriani y Jorge Martínez. Usted se quedó impresionado de la primera parte, de todo lo que habló de todo el mundo. Pues tiene que ver esto porque está caliente, así que vamos a verlo Jorge Martínez. La verdad es que la pasé mal y de acá se fugó con dinero. No tengo ningún problema en serio. Se fugó, se fugó con dinero adelantado del señor Romay. No puede ser una novela en Venezuela, no puede ser una novela en Miami, creo, no puede ser una novela en la casa, no sé qué va a pisar. Con la única persona que estuve mal. Con Verónica. Con Verónica. Y lo reconozco. Te tengo que preguntar por una que no sé si es un amigo o no. Ella es muy fácil, ella es muy tranquila. Gabriela Spani. Trabajé. ¿Qué pasa? Es un pecado. Trabajé, trabajé. Hice prisionera. Buena onda, ¿no? Muy buena onda conmigo. ¿Sí? Porque es lo mismo. Gabi dicen que tiene carácter. Yo no digo que no tiene carácter, pero conmigo se llevó a las mismas maravillas. ¿También? Yo pensé que no. No, las mismas maravillas. Las mismas maravillas. Igual que en ese momento se llevaron Génesis Rodríguez con Luis Islas, también se llevaron las mismas maravillas. Sí, hasta la cama. No dije eso. No. Vos decís cada cosa, Javier, que también. Y a Mauricio fue un golpe que no pudo reponerse, ¿verdad? Yo creo que sí. Fue un golpe muy duro, muy duro para Mauricio. Realmente no. No quiero entrar en esos detalles de cosas tristes, porque para mí fue triste porque era un compañero de trabajo y triste porque si hay culpa, hay de los dos. Nunca es uno. No puso un revólver en la cabeza. No. Hay dos personas que se gustan, hay dos personas que quieren hacer algo, ¿por qué no? Es que es mejor que una persona no quiere. Es una persona que no quiere, es una violación. Pero el otro no. Hay dos personas que se juntan para hacer. No sé, además, ¿quién sabe lo que sí soy? Jorge, ahora están casando los hombres, Martín tiene una familia. Antes no había tantos gays en la industria. ¿Qué opinas de eso? Me parece barba. ¿Te parece barba? Me parece una apertura bárbara. ¿Por qué tener que estar encubierto? ¿Qué voy a encubierto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué soy un asesino, un ladrón? ¿Qué soy, un estafador? No, soy gay. Delia Fiala. ¿Qué es en tu vida? Y es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo de la novela. Es la creadora de la telenovela. La novela es un antes y después de Delia Fiala. Se está poniendo un poco a veces de moda en la televisión hispana esta cosa de ya don Francisco que está viejo, Cristina Saralegui porque no está en su... no está delgada. Esta cosa de confiar que la juventud puede tener más rating que los que tienen experiencia. Cosa que no pasa en la televisión americana. Que los gringos, la edad, no importa nada. ¿Qué crees de esto? Yo creo que ya no son los gringos, que la edad no importa. Podés ser un tipo ya con una edad y podés estar actualizado y podés ser un tipo de una edad y estar gagá. Si estás gagá es preferible irse. Retirarse a tiempo. Retirarse a tiempo, no que te raje. ¿Cuánto ocupa el sexo en tu vida? ¿Tenés que tener sexo todos los días? ¿Tenés que tener sexo toda la semana? ¿No estás teniendo sexo? No tengo promedios. Tengo como épocas. Por ejemplo, época de tener mucho sexo y época de no tener sexo. Con Lucía Méndez, ¿tuviste un buen pasar o estamos una de las mujeres más difíciles en la industria? Tuve muy buen pasar. Realmente porque con ella fue una relación que vino ya de antes. Nosotros nos encontramos en Los Ángeles. Vivimos un tiempo juntos, un romance juntos en Los Ángeles. Antes de la novela, ¿eh? Y después nos encontramos en la novela y fue muy lindo. Si tuvieras que bautizar una buena actriz de novela joven de ahora, ¿a quién le darías el visto bueno? Natalia Oreiro. Talía. Y en las tantas novelas, esa cosa de hacer una cosita, un sexo express, un sexo oral detrás de un decorado, ¿eso se hacía? Se hacía, se hace y se hará. Bueno, algo más que le quieras dar un mensaje a toda la gente de Miami, Puerto Rico y todos los hispanos que te ven en Estados Unidos, que hace mucho que no te ven y que te quieren volver a ver y que se recuerdan todos sus personajes. Bueno, la idea es verlos pronto y que me vuelvan a ver ante todo, ¿no? Si pudiera verlos y pudiera tocarlos y pudiera estar con ustedes ahora ya, le diría mucha suerte, salud, paz y tranquilidad. Jorge, abrazo. Es Javier mi manager. Ahí vamos. Bueno, salud, salud. Señores, esto fue Unida Clan con Seriani y con Jorge Martín. Chichi. No, no, Seriani, pero no la pasé tan mal, o sea, copita de vino y todo. Señores, este señor Jorge Martínez se recorrió bastante, gentecita por ahí, la lista es larga. Los tiene así como que anotado en agenda porque hasta fechas nos dio. Si usted quiere volver a ver esta entrevista, puede ingresar en la página Paparazzi Magazine, ahí en Facebook y puede ver y anotar también. Tiene que tomar ejemplo porque este hombre algo se trague, que se cae a tantas. Pero bueno, ahora nos vamos al otro lado de la nación. Y pues... Y pues...